Convocados por el arzobispo de la arquidiócesis de San Luis Potosí en favor de la mujer y la vida, el decanato San Pío X y San Rafael Guizar Obispo se suman a la marcha que se realizará en la capital potosina este sábado, realizando la misma manifestación este domingo 7 de noviembre en punto de las 9 de la mañana, teniendo como punto de reunión y partida la parroquia del dulce nombre de Jesús para posteriormente dirigirse a la parroquia Santa Catarina de Alejandría. Esto dijo el párroco Javier Pacheco Torres al respecto. Queremos replicar esta acción de manifestar nuestro amor a la vida y también nuestro amor a las mujeres. Queremos hacerlo a través de una marcha que va a venir desde la iglesia de Ciudad Fernández, pasando por algunas avenidas que ahorita nos van a platicar cuáles son, para llegar aquí al atrio parroquial de Santa Catarina de Alejandría y concluir toda esta actividad con una celebración eucarística a la hora que llegue el contingente. Estamos invitando a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Por su parte, el párroco del dulce nombre de Jesús Darío Martín Torres Sánchez señaló que el principal objetivo es manifestar y alzar la voz por las mujeres y por los mexicanos no nacidos que se encuentran en el vientre de sus madres. Una expresión pacífica, alegre, gozosa por la vida, por el don de la maternidad, por la mujer y expresar lo que somos de frente en la sociedad como católicos y no solo católicos, todos los que creemos en Jesucristo, que creemos en el don precioso de la vida. Entonces, queremos hacerlo como una expresión también festiva. Creemos en la vida, la queremos proteger, queremos con mucha conciencia desde su origen. Integrantes de la pastoral detallaron cómo se realizará esta marcha y en qué consistirá. Primero es que es una convocatoria abierta, general, no solamente a las personas católicas, a todas las personas, como dijo el Padre Darío, que creen en Jesucristo. Entonces, el rezo del Santo Rosario va a ser algo muy, muy importante, porque se pretende que todo el contingente lo haga al mismo tiempo. Va a haber algunos momentos de silencio. Dentro de toda la organización de la marcha, va a haber dos momentos de silencio, donde se pretende que todos los que vayamos en la marcha guardemos silencio y oremos, vamos a hacer oración en silencio por las madres que han abortado y por los niños abortados. Se informó que además, durante la marcha, participarán 12 parroquias de la región media que se manifestarán a favor de la mujer y de la vida, bajo protocolos de seguridad y sanitarios. Hay todo un ejercicio también de carácter intermunicipal, dado que tanto el municipio de Roberto como el municipio de Ciudad Fernández apoyan en la ejecución de la marcha. Estamos pidiendo primero que todos lleven cubrebocas. Eso es muy importante. Vamos a tratar de buscar lo más posible una sana distancia. Finalmente puntualizaron que la invitación es para todas las mujeres y todos los hombres que estén a favor de la vida y marchar juntos manifestando este sentir este domingo 7 de noviembre, de igual forma a seguir las transmisiones en vivo de las parroquias anfitrionas en la zona media. Para Noticieros Cabler B, Ana Ramos.